Hola, hola a todos chavales, aquí una vez más, aquí está Dabshow28, huy, para el micrófono, se bajó. Dabshow28 a la parada y aquí estamos en otro nuevo episodio de WWE's McDumblr v Raw 2010. Dios chavales, hace la pena de tiempo que no grabo chavales y tengo que pediros disculpas por ello porque, bueno, me motive un poquito, hará dos meses o así y ahí lo dejé. Ahí lo dejé y ahí se quedó. Pero bueno, ahora que tengo tiempo, estamos cerca de las navidades y creo que es la mejor etapa para hacerlo porque si no me voy a quedar muy apretado, así que voy a grabar a saco. Ahora os lo digo, a puro pulmón. Y nada, vamos a darle. En el episodio anterior, bueno, yo sé que estábamos cerca del Road to WrestleMania, sé que concretamos el combate con JBL en WrestleMania. Es lo que vagamente recuerdo y creo que era por el título, sí, sí, creo que era World Heavyweight Champion, sí, sí, algo así recuerdo, bueno. En cualquier caso, que sí, que tenemos el combate con JBL en WrestleMania. En este va a ser el último episodio del Road to WrestleMania de Shawn Michaels, ya os lo aseguro. Tuve varios problemas en los episodios, digamos, porque estaba como troceado bastante y tuve que dividir, eran episodios de 40 minutos porque apenas me daba tiempo para guardar la partida. No sé si me pasará con el resto de episodios, pero en cualquier caso, si va a ser la opción más obvia, la más aceptable, pues es lo que vamos a tener que hacer. No sé si se ve un poco mejor en la capturadora, pero yo creo que se ve de manera más aceptable que en los últimos episodios porque cambié un par de configuraciones de la pantalla. Se ve bastante nítido, más nítido de lo que realmente se ve, sí, sí, se ve bastante bien. Bueno, a ver si no se me laguea ni nada, a ver, porque bueno, ya sabemos cómo es la capturadora y mi ordenador no es el más potente, al contrario, ya está siendo un poco chustero para lo que, bueno, pero cumple. Así que nada, sin más preámbulos, continuamos el Road to WrestleMania. Muy bien, quedan 13 días, vale. Teléfono... Creo que esto ya lo habíamos escuchado. Sí, es un Retirement Match. Y bueno... Así que va a ser un Tag Team Match con CM Punk y... Sí, con The Legacy. Ejecuta tres movimientos dobles de equipo. Quiero pensar de que son tres doble tags. Así que nada, bueno, no... No hay más. Bueno, ya The Legacy ya le hemos... Yo recuerdo que sí, que ya no es la primera vez que nos enfrentamos a The Legacy. ¿Y aquí vamos juntos o vamos separados? Supongo que juntos. Sí, sí, sí. Aquí en el 2010 normalmente se suelen, entre comillas, currar ese sentido. A ver... De momento se ve bien en la continuadora, así que quiero pensar de que... Sí, que sí, que se ve bastante bien. A ver... Vamos a reventar un poquito a... A Teddy Biasi Jr. Que ya hace mucho que no sé nada de este hombre. Supuestamente se metió en una empresa o algo así de negocios o... Dejó la lucha libre, digamos. Que yo recuerdo... Sí, dejó la lucha libre. ¿Por qué coño si M.Punk está en la esquina del otro lado? Extraño, ¿eh? Sí, sí, porque tiene que ser... Sí, sí, tiene que ser una otra puta esquina. ¿Qué coño hace M.Punk? No, 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 ¿veis? Porque no puedo hacerle tag por el simple hecho de que está en una esquina que no debe. Es una de dos. ¿O te echo fuera? ¡Mio mío! A ver... No, vale. Hostias, chaval. Queda como... Sí, sí, se bugueó la mierda esta o algo. Vale, gracias a ti Biasi por sacarlo de ahí. A ver si ahora Punk deja de hacer el subnormal. ¿Qué coño hace, tío? A ver, ponte bien. Ponte bien. Eso está bien. Perfecto. Eso está bien. Ven. Ahí va. Y supuestamente es esto lo que tiene que ser. Atacos de doble equipo, doble team. Supongo que es eso. Hostia. A ver. Te aceleraste, cabrón. A ver... No, me hizo llaveos y que nada. Estoy esperando porque creo que había un movimiento personal en este juego. Que con personal... Puedes hacer un tag especial. Y no sé exactamente si es hacer eso. O se traje. ¿Ves? Ahí puedo hacerlo, pero bueno. Como que Diasi se... Se niega un poquito. Mira a esto. ¡Puede a mí! Este es el personal de Punk. Sí, 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 sí. Esto es más típico movimiento que solía hacer en Rhinophonor. Así que... A ver, y que... Ah, bueno. Me mangó el remate. No, no, no. Aquí no te mangan remates. Aquí simplemente si lo fallas, lo fallas. Pero sigues teniendo tiempo. Vale. No sé si exactamente es eso. Vale, es igual. Vamos a volver a hacer otro tag. Esta vez con Cody Rhodes. Y a ver... Ah, chavales. No tengo mucho que comentar. Porque la verdad es que tengo que decir... Que... Aparte de estar un poco desviado de grabar. Porque... Todo lo que habéis visto a lo largo del canal. Aparte de que lo he tenido que subir a cuantagotas. Principalmente... No he tenido mucho tiempo para... Para nada. La rutina me ha... Absorbido. Pero no os imagináis, eh. Ya os lo digo ya ahora. No os podéis ni imaginar... La animalada de... Es una pasada, eh. Lo que me ha absorbido la... La rutina estos... Estos meses, eh. Porque casi todo lo que he grabado prácticamente es de... No sé... De... De... De octubre... O de septiembre en algunos casos. Sí, sí. Es... Es... Es flipante, pero... Pero sí, eh. Y... Lo que viene siendo wrestling... Pues la verdad es que tengo que decir que hasta dejé de ver pay per view. Porque no hay ninguno que me haya motivado en demasía. Ni siquiera vi survival series. Y eso creo que no me ha pasado nunca en la puta vida, eh. La verdad es que... Uff... Pará... Es que yo creo que el último... No he visto ni Summer Slam. Pero bueno, Summer Slam fue por otros motivos. No fue particularmente porque... ¿Por qué coño no me deja pegarle dirías, eh? ¡Hostia puta! No, 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 no le puedo hacer switch en mis ocasiones. Ah, bueno. Pues nada. Eso sí, se levantan las dos patadas. Eso sí, y tiene el pecho todo colorado. La mandé de pecho, sí, sí, la mandé de pecho. Y no sé qué más. Sé que dentro de nada va a ser roadblock la semana que viene. No sé ni la cartelera, tío. Es que... Creo que lo único que sé es que si AJ Styles... AJ Styles... No, no, perdón. Kevin Owens se va a luchar contra Roman Reigns. Sé que Roman Reigns sigue siendo campeón de los Estados Unidos. Y Owens sigue siendo campeón universal. Y... Bueno, lo que sí ya... Hombre, esto ya son más... Lo que escucho, ¿no? Y, hombre, a veces a lo mejor no es mi opinión propia. Obviamente no es mi opinión propia. Mejor dicho, no es mi opinión propia. Pero bien es cierto que dicen que lo más decente de lo que lleva WWE de momento... Es AJ Styles. Yo de los desde los que estuve viendo... Probablemente sí. He visto poco en los últimos meses, si os lo digo, pero... Pero desde que llegó a ser campeón... Que se lo ganó a Ambrose... Que parece ser que un Ambrose... Es su retador... Que yo digo, yo me cago en 10, tío. ¿Qué pasa? ¿No hay ningún otro hombre... Que le pueda retar a... A AJ Styles? Porque parece que no, ¿eh? Es algo que me llama mucho la atención. Digo, ¿para qué coño sigue... Un puto Ambrose? Sé que hubo un tal James Ellsworth... Tocando las pelotas... Bueno, un tío... Que parece un... Yo que sé... Un Zach Gowen... Bueno, un tío... O un Collie de la Ney... O una mierda así... Bueno... Un tío de estos... ¿Qué dices tú? Bueno, para hacer la broma... Pero bueno... No digo otros que hacen la broma... Y son buenos luchadores, ¿eh? Porque por ejemplo... Eugene... En el territorio... Era... Hacía de personaje... Hacía de personaje... Vamos... De... De tonto culo... El típico bobo... Pero por lo menos... En el territorio de desarrollo... Era muy bueno... Nick Dinsmore... Si mal no me falla la memoria... Ganó 11... O 10... Bueno... Una puta animalada de... O... 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 V... W... Champion... World Championship... Sí... Heavyweight Championship... Ni mal... Ganó una puta animalada... No sé si fue... Si... 10... 11... Vamos... Una... 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 Y... 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 Y hombre... No los gan... No ganas 11 por la coña... A ver... No ganas 11 por... Por ser un... Nunca mejor dicho... Un personaje... Por eso yo digo que no... No ganas 11 por la coña... Y eso es un golpe que puede caer a un grizzly... A ver... No me deja... ¿Qué pasa? No me deja hacer Switching Music... ¿Qué pasa? A ver... A ver... A ver... No... No me deja... La puta madre, tío... No sé si incluso hacer enfurecido... Y mandarlo todo a la mierda... ¿Cómo hacías esto? Ah, sí, vale... Esto es el apoyo al público... ¡Vale... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero me hizo... Me hizo... Mierda... Así que... Claro... Bueno... Cagarajo... Pero bueno... Ya no... Yo tengo personal otra vez... Así que... Vale... Voy a acabar rapidito... Porque tomamos 11 minutos... Así que... ¡Vamos! ¡Iras Will! Y hombre... Otro de estos personajes... Yo que sé... Santino Mareno... Y es buen luchador... Que tampoco no... No es un manco... Entonces lo digo... No, no, no... En territorio de desarrollo... Este hombre también... En una máquina... El problema es... Que a día de a día de a día... Ha salido... Del estereotipo italiano... Este... Y... Y... Bah... Pero bueno... Eh... Ya me entendéis... No es... El James Sellsworth... Este no tiene pinta de... Aparte yo creo que... Tal y como... Veo las noticias... Que sí... Eso sí que lo veo... Veo los resultados... Y veo... De más... Que eso sí que lo veo... Lo leo... Mejor dicho... Es que verlo... Lo leo... Eh... Pero lo que me hace entender... Es que al hombre... Lo han machacado... Y lo han quemado en dos meses... Bueno... Tampoco era un personaje que... Bueno... Era un personaje que podía ser puesto temporalmente... Y al final... Como hace siempre... W, W, W... Pues... Pues... Pues por desgracia... Machaca todo lo que ve... Y obviamente... Eso no era así... Bueno... GTS... El problema es que no me acuerdo... Eh... ¿En qué botón? Bueno... No me acuerdo del puto botón... Y obviamente... Road Break... No me acuerdo del puto botón... De... De arrastrarlo en el suelo... Si me hubiera acordado ya estaba... Era obvio... Así que nada... Vamos a hacer... Tag... Bueno... Espera... Ven para acá... Vamos a claudicar esto... Bueno... Espera... Porque... Vale... Lo hice sin querer... Quise tirarlo... Y tal... Y... No... 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 A ver... Ahora sí... Hacemos Tag... Y Elbow Drop... Ahora sí... Cody Rose está como un pelele... Ah... Es verdad... Cody Rose no se metió... No... Eso no... Ah... Creo que lo leí hoy... Lo leí hoy... O antes de ayer... Es un nombobier... Bro... Del The Bullet Club... Pues creo que sí... Yo creo que sí... Bueno... Sabía que... Cody Rose andaba en las Indies... Ahora... Andaba en... En Lucha Underground... En One Ring of Honor... O... O... Así... Y... Y... Y la hostia... Fue el despoño... Porque me acuerdo que sí... Que sí... Hostias... Ahora justo me acabo de recordar... La... La historia esta... Porque... Fue a ver a Cody Rose... Y dice... Espera... Este no... Era el... No... El... 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 Confirma... Confirma... Uno... Bah... Lo va a cortar... Hijo de la gran puta... Hijo de la gran puta... Hijo de la gran puta... Pues... Nada... A ver si... ¿Qué va a hacer una Firewall? No, no, no... Pensé que iba a hacer una Firewall... No, no, no... Venga, sí... Se levanta Cody Rose... Venga... Los cojones, tío... Otra más... Ahí va... El problema es que Punk antes se puso súper... Súper pronto... A ver ahora... Uno... Dos... Tres... Ahora sí... Ahora venga... Perfecto... Llevamos 14... Bueno... Nos dará... Seguro que sí... Aún nos dan eso... A solid victory like this is great heading into Wrestlemania... What's next for HPK on his road to Wrestlemania... Tune in next week and find out... That really move... I sent you... Up and down there... I'm just a sexy boy... I'm not your boy... I'm just a sexy boy... I'm not your boy... Susten... A bonus desbloqueado... HPK con traje de DX... Ah, sí... Mira... También te desbloqueaban el DX... Aquí... Igual que el 2009... Vale... Pues... Nada... Estamos en Daytona Beach, Florida... Ehhhh... Vale, pues vamos a ver qué pasa... ...Lawleron Michael Cole... Hoy en día Randy Orton obtiene un rematch contra el campeonato mundial del campeonato mundial Shawn Michaels. Espero que no tengamos que sufrir por otra edad de Orton, pero algo me dice que Shawn podría ser un poco distraído hoy en día. Con esta semana hasta la WrestleMania, ¿Michols estará capaz de seguir con el campeonato? Espero que has tomado el tiempo para decir adiós a todos tus amigos en la WWE. Espera un minuto, no tienes nada. Eres un chico, arrogante, chico, y todo el mundo me heraldará como un héroe por rescatar esta compañía de un parásito como tú este domingo. Pues muy bien, vale, jodido bobo con lorzas. Mejor dicho, como JBL. Yo creo que voy a retener el título. Sí, sí, aquí había dos. Me acuerdo que aquí había dos posibilidades. O una de dos, o ganabas el campeonato, o retenías el campeonato, o perdías. Y obviamente lo voy a retener. Está clarísimo. Mi ma. Y este va como manager. Este tiene pelotas. Tiene pelotas la cosa, eh. Puto comprao. Y por encima me quiere quitar el título. Que me huevo. Y por encima le pide ayuda a Orto. Que tiene también narices enormes. Pero bueno. O vas a intervenir, hijo mío. O me huevo que vas a tener un problema. Porque yo me temo que Orto no va a hacer una puta mierda. Mi ma, chaval. Ha quedado como... Se ha tropezado. O simplemente ha hecho ahí un... Un quiero... Ha hecho un amago, pero muy raro, eh. Pero rarísimo. Haga tu trabajo, Michael. Y no te preocupes conmigo. Para la lona. Vamos para la esquina. Vamos a hacer... No, moonsault. Perfecto. Ha quedado en el... Lo he dejado bien clavado, eh. Ahí está. La cabeza está... Ah, bueno. Hago pin por la coña. Vamos a ver... Tirote para el suelo. Vamos a hacer más opción. Bueno, no quería más opción. Belly to belly suplex. Y nos vamos para afuera. Que era lo que quería hacer. Hola. Que sí, hombre. Me vas a burlar. Sí, sí. Vas bueno. Vas bueno. Vas a burlar a tu casa, tío. Vas a burlar a tu casa. A la Bulldog. Ahí está. A ver si clavo la Switch en Music. Aunque el tío no está bastante entero. Y lo más probable es que me la pare. Oh, pues yo creo que sí le va a dar, eh. Sí, sí. Le da. Y ahí va la cuenta. Uno. Uno. Clarísimo. Aún está bastante entero. Pero bueno, la Switch en Music ayuda bastante. La Switch en Music ayuda bastante porque ahora ya, por lo menos, se va a quedar un poco más tranquilito en el suelo. Muy bien. Vámonos para la esquina. Vamos a ver que podamos hacer un Super Flex, supongo. Super Flex. Incoming. Perfecto. Ahí está. Burlita para ti. Otra vez volvamos a hacer el quiebra, eh. Ya sería la risa que lo volvieras a hacer por la segunda vez. Vale. Vámonos a enganchar. Rodillazo. Roca. Y ahora, ¿qué? Vamos a ver. Vamos a darle ahí. Ahí viene toda la muñecaza. Sí, sí, sí. Tú, tú. Que te duela ahí. Que te duela. Gózalo ahí. Para que lo goces ahí un poquito. Vamos a ir. Iris Whip. Tiramos con el suelo. Y aquí va... Atomic Elbow Drop. Bueno, un poco. Bueno, pues nada. Vamos a tirarlo para otra vez. Y ahí va. Otro Switch en Music. Aquí viene otro Switch en Music. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Placa. A ver ahora. Uno. Uno. Otra vez uno. Tiene huevo en la cosa, chaval. ¿Me estás contando de que uno? Bueno, pues me temo que te vas a acabar... Vas a acabar sangrando, eh. Yo me temo que sí, eh. Yo me temo que va a acabar sangrando este pobre hombre. Porque si no... El problema es que no me acuerdo cómo era el puto enfurecido de mierda. Pero bueno. Vamos a ver. Es weipa otra vez. Porque no lo ha conectado. Vamos allá. Ahí va. Otra Switch en Music. Tercera. Y si no, hago enfurecido y me vuelo que vas a comerte las seis, además, eh. Te vas a comer las seis. Porque aparte... Es que es uno, eh, tío. No es ni dos, ni uno. Dos. Y el árbitro. Obviamente. 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 Vale. Pues nada. ¿Quieres fiesta? Tepa acá, hijo de puta. Toma, hostia. Toma los cojones. Sí, 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 Orton. Vas para casita tú también. Anda, venga. Un por encima del JBL. No jode una vez el ping. Mira, mira cómo quedó, eh. El tío quedó, vamos. De una sola planchita, eh. ¿Cómo te va a venir WrestleMania, campeón? La vas a gozar, pero dura, eh. En WrestleMania me bueno que el gran JBL va a chupar unas leches. Mi madre, es que está ahí tumbado, eh. Le dio durillo, eh. Y todo por una planchita de estas, tío. Hostia, pues... O no será un kayfabe y estará haciendo el muerto. Probablemente sea la segunda opción. Pues sería javido pa' ti, eh. Yo no sé qué sería peor. Allá vamos. Cuarta Switch en Music. Y me vuelo que con esto claudicaremos todo. Ahí va. Perfecto. Cuarta Switch en Music. Y ahí van a contar. Uno, dos y tres. Perfecto. JBL ha quedado muerto en la lona, eh. Shawn Michaels has successfully defended the world heavyweight title. If this was his last match on Raw, he couldn't have picked a better way to lead. Next stop, Houston, Texas, for WrestleMania. Michaels is a date with destiny as he takes on JBL with retirement looming for the loser. Up and down there, smile. I'm just a sexy boy. I'm not your boy, toy. I'm just a sexy boy. I'm just a sexy boy.